Australia Mi corazón yo te lo daré Mi cariño tú lo tendrás Solo tú y yo, tú y yo serás Mi cholito, ay papuchito Mi corazón yo te lo daré Mi cariño tú lo tendrás Solo tú y yo, tú y yo serás Mi cholita, ay mamacita Mi cholita, ay mamacita